Otra oferta super facilita de hacer durante esta semana es en productos dentales de Cress y Oralbi. Esta semana están en especial a compra la cantidad de 3 productos y vas a recibir un extra box de 5. Tienen un precio en especial de $3.99 cada uno. Les voy a estar mostrando una primera opción comprando lo que son los cepillos dentales. Estos están a $3.99 cada uno. Encuentran distintos que están calificando para esta oferta. Y para ellos tenemos dos cupones en aplicación de CVS que se están juntando. Tenemos un cupón de 5 de descuento en la compra de 3. Y tenemos un cupón de 1 de descuento en la compra de 1. Aquí aunque estemos llevando la cantidad de 3 productos, se están aplicando estos dos cupones. Solamente recuerden escanear lo que son los cepillos dentales con su aplicación de CVS. Para que verifiquen que estos dos cupones se estén aplicando para los productos que ustedes están llevando. Entonces aquí vamos a comprar la cantidad de 3 a $3.99 cada uno. Se nos hace un total de $11.97. Estaremos descontando la cantidad de $6 de los dos cupones que están en aplicación de CVS. Después de los cupones aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de $5.97. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de $5 por esta oferta. Dejándolos al final por $0.97. Si lo dividen entre los tres, les queda cada uno por tan solo $0.32. Que este precio para cepillos dentales no está nada mal. Aparte de eso, aquí en esta oferta, si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja que califique, lo pueden incluir de esa manera pues les pueden quedar más económicos. Esta oferta comenzó el día 31 de marzo y se va a estar terminando hasta el día 13 de abril. Recuerden que en CVS tenemos por dos semanas vigentes lo que son las ofertas. Aquí solamente es cuestión de checar lo que es el vencimiento de los cupones para que pues ustedes estén aprovechando los dos en lo que son estas promociones y les estén quedando económicos los productos.